hola 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 vean ya listos para viajar porque le da tanta pena da pena que la gente lo mire nadie lo está mirando no se crea tan importante como que alguien lo esté mirando estornudero en mi aeropuerto de pronto nos pueden llevar precios ya listos para viajar a esquiar ¿cómo se siente? ansiosísimo ¿sin niñas? feliz mentira no a mi niña me hace mucha falta vean yo les voy a hacer el baile baile que está de moda en tiktok ponte media espaldas vamos no hay que hacer cuidado lo ponen a hacer videos en el aeropuerto hola princesa venga bizcochas ¿con los dos? ¿ustedes creen que yo soy una abuelita? nooo para nada ¿sí o no? ¿para dónde van? mi sobrina se va para Canadá ah ok la están despiendo ¿sí? sí 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 de Bogotá a Dalas, fue horrible, sentí la muerte, era mi primita linda, yo era una descanso, salude, diga hola, 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 me creí que yo era el único, amor, le voy a cortar el náñez de pelo, la voy a congelar, ahora ya sí, rumbo a Denver, y de ahí dos horas a otro lado, a Breaking Ridge, así, tenés que hablar como si tuviera una papa caliente entre la boca, Breaking Ridge, Breaking Ridge, cuida, cuente, cuente a ver, cuente sus emociones hasta este momento, amor, yo siento que ya vamos a llegar en una hora hace tres horas, miren esta belleza, amor, ahorita me pasa la ropa interior, te presto mi ropa interior, bueno, bienvenidos a parceros como todos los jueves, mentira, no todos los jueves, pero intentamos, este amerita hacerlo porque estamos en un plan increíble y mucha gente nos ha escrito y nos han preguntado, pero venga, como así, ustedes como hicieron parte, eso vale mucho, eso cuesta mucho, hay que invertir mucho, entonces les vamos a explicar paso por paso cómo logramos venir a la nieve, obviamente hay que invertir porque esto no es un plan barato, pero lo que les queremos mostrar es que es un plan que uno realmente sí puede hacer, es asequible si uno lo planea con tiempo y pues si se va como por lo económico y ya empieza a hacer ahorros en ciertas cosas, yo no cuento la nariz, ¿qué es la nariz? como por ejemplo la ropa, les vamos a mostrar exactamente a uno cómo se vestir, hay cosas que si uno sí necesita, sí o sí, para no cagarse el frío porque miren las ventanas como abones, ahorita las mostró por fuera y es importante muy tener, importante muy tener la ropa térmica que es la de adentro, que es esta, está bien, es como un chicle pero calentito y esta camisa térmica porque si no se cagan allá en el tercero, exacto, esto es lo que va como en la parte interna, la ropa térmica, luego, las medias, las medias son súper importantes porque son medias que son térmicas, bueno vean, entonces aquí nos está mojando, entonces yo tengo lo térmico, las medias, me tocó ponerme una rodillera porque me estaban dañando la rodilla ayer, me hicieron tirar por un lugar que no me debía haber tirado, tiras por escandalosa, es que uno a veces necesita llamar la atención con huevona, me encanta, pero no, vamos a vestir acá afuera, eso sí es todo un reto profesional, muy fácil, ropa térmica es importantísimo y medias térmicas, luego de esto hay que ponerse el pantalón de nieve, les quería decirles que uno no necesita comprarse ni de la marca patata, nada, y uno usa lo mismo todo el tiempo, no coge mucho olor, la verdad, tranquilos, tranquilos, luego viene esta chaqueta, otra chaqueta y por último la chaqueta de nieve, ropa térmica, medias térmicas, saco, chaqueta de nieve y esa no deja que te pase la nieve, exacto, esta no deja que te pase la nieve y zapatos de nieve, zapatos de nieve para que no se te mojen los pies, exacto, esto es cuando uno va a salir como a este lugar, al pueblito, todo, porque para esquiar obviamente hay que cambiarse los zapatos y hay que ponerse como una capucha encima para poder meterse el casco, allá donde ustedes ven allá, esas son las pistas, no sé si la logran ver, bueno vean listos, estamos aquí listos para coger el bucecito que nos lleva a la montaña, uno parquea en el hotel, el buce es gratis, para todo el mundo, nos lleva a la montaña donde uno va a hacer snobo, vean como van más amarriendo, no voy a coger ni bucecito y estoy listo con sus juguetes, vean, bueno, ¿qué es mi señora? está ahí se limitando a algo, ¿dónde? ah, qué rara ya, hay que pasar algo muy bacano y es que son los famosos lifts que uno tiene que coger para poder subir a la montaña, les voy a mostrar, si los ven ahí es que no veo muy bien por la zona, en el snowboard, mi parcero es que les voy a mostrar qué hay que hacer, en el snowboard es un poco más complicado que los skis, uno tiene que ponerse el pie delantero o el que con el que haga el ejercicio y para subirse al lift solamente puede tener uno de los dos pies y soltar el loto, no puede subirse con los dos pies ahí, no sé por qué, me voy a preguntar, y en los skis si entras normal, lo que cuesta de la esquiada es esto, no te cobran ni por la nieve ni por entrar a un lugar, no te puedes entrar aquí gratis, te cobras por subirte hasta para ti, lo que cuesta de la esquiada es esta vaina, es caro, como 180 dólares, pero primeros consejos, si uno lo compra en línea y compra varios días, si ahorra uno como el 20 o 30%, el primer tip, comprar la temporada completa, donde uno va a esquiar para ahorrarse una plática interesante, con ese aparato que tiene, le escanean a uno, a ver si tiene lift y si ya compro el lift para los días, el lift es montar en esto y poder ir a todas las pistas que hay, nosotros vamos a las pistas verdes, que son las más fáciles, o sea, el resto ya hacen azules, negras, de todo, esta pista está muy bacana, esta barradita no se ve tan fácil, ya casi, ya casi, ay, 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 No vale, ya cayó. ¿Tiene un video? Sí, claro, ha grabado todo. Ya está. Hoy es nuestro último día por acá en Breckenridge. Les vamos a mostrar para finalizar este descenso por la montaña. Uno tiene una tarjeta que es el lift que está acá. Y ellos con ese aparato identifican si uno compró el lift o no lo compró. Entonces ya se puede salir, pues hágale. El lift es de las vainas más jodidas de lograr. Ese aparato que está allá donde uno se subió en una silla. Exacto. Pues listo. Cada uno coge... Mira los numeritos ahí. Cada uno coge una línea. Entonces uno se hace en esa línea. Se abren las compuertas. Y hay que acceder a esa línea. Hasta que llega el asiento. Uno se sienta obviamente. Y después tiene que bajar esta barra. ¿Listos? Lo más rico es cuando uno se encuentra colombianos. ¡Eh! ¡Oh, Gloria! ¡Ay, Martín! ¡Oh! Se puso roja. Se puso roja. Con este frío se puso roja. Mira el esposo. Por allá. ¿De dónde son? Sí, por allá. Qué ojos tan lindos tienen. ¿Y qué tal por acá? Muy lindo. Espectacular. ¿Y si esquías súper bien? No. No. ¿Estás embarazada? Te felicito. No. ¿La gente se sube en bicicleta o qué es? Sí. ¿Funcionan las cosas? Sí. ¿Hay así de gente o menos? Menos. Es temporada baja para nosotros. ¿Dicicleta qué más? Vean. No puede ser. Qué rico encontrarse siempre en una colombiana más linda. O sea, aquí la naturaleza es muy bonita. Los paisajes son hermosos. No hay nieve. Nada. Pero se hace mucho fin. Vean. De las cosas más lindas que tiene este lugar es el pueblito que ya se los voy a mostrar. Vamos a ir a comer creos en uno de los lugares como más famosos de acá. Les voy a mostrar el pueblito lo divino que es. Este es como el lugar más top de crepes acá. Es una cola de 45 minutos. Se llama crepes a la carta. ¿Qué tal están? Muy bien. ¿Deliciosas? Sí, se nota. Demasiado. ¡Hola, hola, hola! ¡Jajaja! ¡Ay, hijo de madre! Vean, ya se nos va acabando el paseo. Mejor dicho, ya se acabó el paseo. Y queríamos despedir este video mostrándoles esta vista tan espectacular desde donde nos estamos quedando. Realmente este es un pueblo que está diseñado especialmente para esquiar. O sea, si yo de verdad pensaba en esquiar, nosotros que fuimos la vez pasada a Leytajo entre Leytajo y este, que es como los dos que podemos comparar, escogería mil veces este, Breaking Bridge. No lo piensen porque se facilita todo. La gente es demasiado amable y el pueblo está dado precisamente para que los turistas estén súper... Entonces, trucos, perdón. Trucos. Trucos para venir. Venga, levántale aquí la pantalla. Ah, disculpe, mami. Para que nos estemos viendo, papi. Para aprender, hay una pista cerca donde no te cobran el lift ni la pista y puedes venir a aprender. Lo único que tendrías que hacer es alquilar los equipos. Es costoso, pero si uno lo planea con tiempo y trata de buscar como promociones en los tiempos, en internet, cuando no haya temporada y cuando la gente esté como medio embalada, que la gente no vaya a comprar. Ahí es donde se deben comprar las cosas y alquilar las cosas. Exacto. Los tiquetes también los puedes conseguir en una buena promoción. Y hace todo por internet. Todo por internet con tiempo. Te sale más barato cuanto los lift y como el alquiler de los equipos. Y siempre es mucho más favorable alquilar los equipos antes de llegar y no alquilarlos como en el lugar donde te vas a quedar. Ay, no saben esta experiencia. Tengo guayao. Tengo como la lágrima aquí. Hasta luego. Chao. Los queremos. Chao bizcocho. ¿Usted no se va conmigo? No. Yo me quedo aquí. Chao, chao, chao.